Diccionario. Arroba diccionario. Endilgar. En un sentido general, endilgar, significa atribuir o imponer a alguien una tarea, responsabilidad, o incluso un problema o molestia, de manera no deseada o sin su consentimiento. Este término suele emplearse en contextos donde una persona pasa a otra algo que no quiere hacer o cargar, como cuando alguien, endilga, un trabajo tedioso o una culpa ajena. Endilgar lleva una connotación de desagrado y de cierta astucia, ya que implica que quien lo hace logra desentenderse de algo incómodo o indeseable al colocarlo sobre otra persona, frecuentemente sin que ésta lo perciba de inmediato o tenga opción de rechazarlo.